Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 0800-222-5262 Podemos ayudarte Seguinos en nuestras redes sociales y enterate de todas las actividades legislativas Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Muy bien, y lo sumamos, está del otro lado, desde Córdoba está conectado Daniel Barraco, a quien le agradezco, Secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, justamente ¿Cómo te va, Daniel? Te saludo Esta es Lucila, ¿cómo andas tú? Todo bien, muy bien, por suerte Estamos acá con Soledad Gori Tenemos muchas preguntas, porque lo que sabemos es que empieza a funcionar una sociedad anónima de la Universidad Nacional de Córdoba para impulsar emprendimientos de base tecnológica empresas tecnológicas, tanto públicas como privadas, estimo ¿De qué se trata esta sociedad anónima? Mira, nosotros terminamos con la aprobación del Consejo Superior en diciembre de un proyecto que hicimos entre mi secretaria, la Secretaría de Administración de la Universidad y la Secretaría de Vinculación, a propuesta nuestra y generamos una sociedad anónima unipersonal, o sea, tiene un solo socio, el socio es la Universidad Nacional de Córdoba ¿Cuál es la idea? Bueno, generar un ente que permita jurídicamente, una persona jurídica estas ficciones que sabemos inventar los seres humanos y nos ayudan tanto que son personas jurídicas que no se pueden tocar y nos permiten armar entonces sociedades a su vez, otras sociedades con entes privados o públicos bueno, nosotros tenemos una larga experiencia en Córdoba lamentablemente pareciera que alguna gente yo nunca entendí bien porque alguna gente no le ha explicado a nuestro pueblo bien cómo funciona esto a ver, la Universidad Nacional de Córdoba tiene el mayor laboratorio moderado de toda Latinoamérica pone el precio en Sudamérica, nosotros ponemos el precio todo se exporta, lo nuestro, lo otro eso ha generado que no haya comercio de sangre a diferencia de otros países como en África exporta el 90% de la producción da ganancia es enorme es de la Universidad ese laboratorio es una nave insignia que nos permite negociar con grandes laboratorios nacionales o internacionales que lo tratamos de hacer ¿para qué? para fabricar una fabricamos, hacemos además hemos derivado, hacemos huesos todos los huesos del país para implantes dentales que hacen falta muchas veces y lo salen de ahí, y él, para quienes tengan los problemas de quemadura, sale de ahí esa es una de las empresas que nosotros hace rato que tenemos y bueno, funciona muy bien ¿hay empresas nuestras que no funcionó muy bien? sí, hay una que me tocó a mí en un par de horas justo estoy terminando ya de poner función de nuevo una que arreglé hace 20 años que eran los servicios de radio y televisión de la universidad en este momento ya está, la saneada y la acabo de hacer el lanzamiento acá en Jesús María de que transmitimos de vuelta después de 25 años transmitimos todos los festivales de Córdoba desde acá los transmite Canal 10 de Córdoba a todo el país, a la red federal nacional esa es otra empresa típica en la cual nosotros tenemos experiencia y después me lamento, yo he trabajado, yo soy miembro del directorio de CONAE por más de 20 años primero como miembro del directorio y después como asesor soy amigo personal de una gran persona que es Conrado Baroto hemos hecho muchas cosas hemos hecho que existe un polo nuclear argentino de industria nuclear que exporta reactos, en este momento se está construyendo el de Holanda hemos con Baroto, hemos ayudado a crear polo científico, tecnológico, industrial de satélites y aviones en estos momentos se está construyendo un satélite para Turquía y se nos costó mucho entrar al mercado y competir con gente muy poderosa como Saray en Inglaterra que varias veces nos ganó hemos podido hacer a través de INVAP también, que INVAP lo fundó Baroto hicimos los radares primero el primario, después el secundario cuando se iban a comprar los meteorológicos yo era decano de mi facultad la plata le iba a poner a la provincia me negué a comprar a un extranjero le dije INVAP hagan el primer prototipo el prototipo está con el Ciccórdoba está atrás de mi secretaria de Ciencia y Técnica y fue el primer rededor meteorológico hoy en el país hay más de 25 y le estamos vendiendo a los chilenos ¿Daniel? oye y te hago esta pregunta digo, particularmente con esta sociedad anónima ustedes vieron, digamos que era necesario de alguna manera y con alguna herramienta de alguna forma impulsar este tipo de empresas en particular tecnológicas surgió de esa necesidad ¿por qué avanzaron en esto? ¿qué los llevó a avanzar en esto? y con esas empresas porque claro, el tema consistió en que la experiencia que uno va teniendo si vienen unos doctores físicos yo he hecho desde física muy teórica hacía gravedad cuántica agujeros negros y después hice la batería de litio tengo laboratorio más grande laboratorio más grande la batería de litio de Sudamérica pero cuando yo iba haciendo todas estas cosas iba armando otro tipo de empresas siempre en la universidad siempre me he dado cuenta que era mucho lento y los privados les molestaba que fuéramos tan burocráticos y tan lentos entonces dijimos no, esto es un problema institucional esto es una estupidez esto es igual que existe la tecnología de la ingeniería o de la física existe la tecnología institucional armemos la personería jurídica que trabajemos a través de ella importamos a través de ella no dependemos de toda la cantidad de cosas que tiene el Estado que necesariamente sigue teniendo que tener para poder controlar nosotros es una empresa nos asociamos como empresa si hace falta asociarse con un Estado provincial lo hacemos pero como empresa y si me tengo que asociar que es lo que estamos ahora sobre todo intentando convencer al sector privado que ya no es como antes que se están comprando un dolor de cabeza sino todo lo contrario bueno, lo estamos demostrando y lo estamos haciendo estamos haciendo muy buenos emprendimientos tenemos patentes propias yo tengo patentes yo tengo patentes algunas empresas acá el problema consiste como siempre en importar algunos elementos que no se hacen pero yo lo lamento mira, he hecho lamento mucho lo que hace este país este país invirtió 1.500 millones de dólares durante ya más de 50 años en Tierra del Fuego ¿para qué? ¿qué hicieron? se suponía que era por 10 años para que tengamos una producción propia que exportábamos nosotros las cosas afuera no, los señores han vivido a coste todos nosotros los delinquiles del interior los que ponemos en el plato todos los meses estamos cansados Daniel, te hago una pregunta acá Soledad Gori yo soy científica y docente de la Universidad de Buenos Aires así que te pregunto de la UBA sí perfecto desde este lado te pregunto acá están participando en estas empresas de base tecnológica o la idea es que empiecen a participar también docentes investigadores ¿cómo es que se organizan? porque vos nombraste antes al laboratorio de Modrivados que por lo menos yo lo conocía y es bastante conocido en mi comunidad pero ¿ahí trabajan también científicos o es solo privado? ¿cómo se organizan? no, no por ejemplo el laboratorio de Modrivados que todavía sigue siendo solamente la universidad es una dependencia de la universidad tiene sus propias patentes nosotros no pagamos un solo Rosalty tenemos también medicamentos genéricos solo Rosalty los huesos el polvo hueso que yo uso es todo nuestro acá en Córdoba no pagamos Rosalty hacemos las cosas que nosotros sabemos hacer en batería de litio lamentablemente no me llevaron la punta en el 2012 cuando era el momento de entrar yo conseguí lo que decían que no se podía conseguir la tecnología una oferta de Itochu por una planta por 40 millones de dólares lleva en mano para que fabricáramos todas las baterías para el plan conectar igual los señores de Tierra de Fuego no quisieron se le negaron a Débora Giorgi cuando le ofreció hacer el Fideicópolis después claro ahora que sea una planta que realmente entre al mercado y sea competitiva necesita 1.500 millones de dólares y no lo tenemos somos unos campeones perdiendo la oportunidad de Lucía somos realmente unos campeones y lamento decírtelo mucha culpa que tiene la provincia de la ciudad de Buenos Aires mucha culpa acá hay mucha inteligencia puesta en Río Negro en Córdoba mucha inteligencia acá se han hecho aviones de primera línea en Río Negro se han hecho reactores de primera línea todavía estamos peleando por la burocracia de Buenos Aires con el tema de hacer el CARE nos perdimos una gran oportunidad cuando diseñamos el CARE en el año 84 era el reactor más seguro del mundo y el primer reactor mediano no existieron reacciones de ese tamaño era un reactor que si algo pasaba y salía más salió directamente pero no es que falta apagarlo se apagaba solo era único todavía nosotros 40 años después todavía estamos ahí peleando en terminal por supuesto ya aparecieron otros hace 5 años perdemos todas no vamos a dejar perder nunca con la bueno con este avance que ustedes hicieron para poder sortear parte de la burocracia como vos bien explicabas y poder impulsar de alguna manera más empresas esto ya está funcionando ya avanzaron en este sentido ya aparecieron empresas que se sumaron sí ok a todo es sí y empiezas grande estoy dirigente hemos dirigido en este momento está hablando con base por darte un nombre estamos hablando con Rubén estamos hablando con darte otro ejemplo con Sancor seguro que tienen los fondos de inversiones estamos hablando con Bios News por darte la nano que eres la parte de batería te la doy también no tengo ningún problema nosotros yo trabajo he trabajado para ITEC sigo en contacto con la gente de ITEC las personas que están poniendo en marcha la planta piloto grande que es casi una pequeña fábrica de celda esto es Jorge Thomas en ITEC es íntimo amigo mío claro y lo trabajamos justo en el 2012 los satélites yo he estado a cargo de la función SACD para alguno de los de alguno de los de las revisiones me ha tocado dirigirla a mí estuve en los proyectos SOCOM se arma radares he comprado radares he vendido radares ha pedido de la forma que quieran y lo hemos hecho de la universidad la universidad de Córdoba tiene igual que el Balseiro es el brazo universitario de la universidad de Cuyo junto con un instituto que es de la CONIA de la Comisión Nacional de Energía Atómica y así funciona el Balseiro por eso se habla del Centro Atómico Bariloche que vendría a ser la parte científica el instituto de investigación y del instituto Balseiro que sería la parte académica asociación entre la universidad de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica desde los años 50 en Córdoba existe el instituto Kulich Mario Kulich que es una asociación entre CONA y la Universidad Nacional de Córdoba por partes iguales ahí manejamos todo lo que es la parte de información satelital procesamiento satelital diseño satelital etcétera tenemos tecnología que solamente los francistas han podido seguirnos por ejemplo para epidemiología panorámica nosotros antes que apareciera el dengue antes que apareciera el dengue en Paraguay le avisamos con cuatro años de antelazos que le iban a tener mira Daniel lo estamos monetarizando buenísimo te agradecemos mucho por este ratito con nosotros gracias y un saludo allí no gracias gracias a ustedes les mando un fuerte abrazo espero que tengan una buena noche y que saluden todo el público de Buenos Aires lamento que el ser tan cordobés por ahí les diga muchachos despierten que también existimos después del general no nos odies tampoco somos todos argentinos exactamente nos vuelan con los argentinos porque no están por comer los diáforos no se se dieron cuenta chau 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 muchas gracias por favor gracias por todo gracias Sole a vos también nos vemos la próxima y también por supuesto a ustedes acá les digo que descansen que tengan buena noche y nos vemos el próximo fin de semana para hacer otro programa desde el conocimiento chau defensoría del pueblo de la provincia de Buenos Aires 0800 222 5262 podemos ayudarte seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas honorable cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires